Android de Rías, hoy te traigo un juego muy divertido y bastante bien cuidado visualmente, se llama Startup, vamos a verlo. Startup es un juego que apuesta por la mecánica clicker, pulsar lo más rápido posible sobre la pantalla para avanzar, sencillo, divertido y precioso estéticamente. Propone una mecánica con casi cero complicaciones en la que hay que hacer básicamente una cosa, pulsar sobre la pantalla lo más rápido posible. Startup apuesta por el estilo clicker sin que ello se haga monótono. A pesar de que solo hay un control, pulsar sobre la pantalla, la cantidad de multiplicadores, powerups y mejoras que tendremos a nuestro alcance conseguirán que la exploración sea mucho más divertida de lo esperado. Startup nos pone en la piel de Estela, una joven astronauta que se enfundará el traje espacial para guiar su nave en dirección a lo más profundo del espacio. Nuestra misión es alimentar el motor de la nave a base de pulsaciones, lo más repetidas posibles. Cuanto más pulsemos, más rápido irá, por lo que antes llegaremos al próximo destino. Para ello también tendremos distintos elementos que nos ayudarán en la tarea. Ofrece compras dentro de la aplicación y también anuncios, pero no impiden que la experiencia sea satisfactoria. ¿Hasta dónde eres capaz de llegar? Te espera el espacio profundo a golpe de clic. Descárgalo en Me Cuentas. Como siempre, más Genial Vertical.